¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Mi nombre es Lilia, también se me conoce como Lady Lemon Cosplay y soy artista plástico, soy especialista en IT y empecé a sentir un gran gran amor por los efectos especiales y la fantasía desde muy muy chiquitita cuando se estrenó Thriller, por ejemplo. Soy una gran fan de la Guerra de las Galaxias y mi película favorita es Los Casas Fantasmas. De chica coleccionaba juegos lúdicos, mis ladrillos, los rastris, tenía a Pin y Pon, mi pequeño pony. Me gustaban mucho las Barbies a las que les hacía hacer fortalezas, casas en el barro con piedra. Obviamente todos esos juguetes todavía los tengo, pero bueno, están un poco rotos, están desperdigados por toda la casa y no es algo como para poner en una vitrina, que además no tengo porque, como soy cosplayer y vivo de fabricar cosplays, digamos que le doy el mayor espacio a los juguetes que yo fabrico. Lo primero que empecé a coleccionar cuando era chica eran las figuritas basurita. ¿Se acuerdan de las basuritas y los mudballs? Bueno, eso. Todavía me queda una figurita madballs que está pegada en un placard que sigo teniendo de aquella época. Lamentablemente con las mudanzas y demás, después me puse en plan de ser una persona seria y estudiar ingeniería. Todas esas cosas me las hicieron desaparecer porque yo no las hice desaparecer. Siempre hay una mamá, un papá, una abuela que te los tira y después cuando les decís lo que valdrían hoy se quieren matar. En fin, retomé juntar cosas cuando cumplí 14 o 15 años y fueron cómics de Wolverine. O sea, lo ves, ¿no? Guepardo. Cuando salió la serie que aparecía por Magic Kids. Este es mi regalo de los 16 años. Hija, ¿qué querés para los 16? Un muñeco de Wolverine. Y acá está. Le arranqué las garras porque eran horribles. Todavía le debo ponerle unas garras como la gente. Lo tuneé un poquito en cuanto al color porque no me gustaba. Pero todo lo que ven acá son revistas de Wolverine desde el número 1 hasta... Coleccioné como se podía porque acá en Argentina las colecciones empiezan y se terminan. He comprado españolas, mexicanas, tengo revistas en inglés. Bueno, yo creo que tengo desde el número 1 y todos los números que fui encontrando donde él aparece hasta el año 98 por ahí. Pero figuras no, no he coleccionado. Tengo alguna, alguna de McFarlane por ahí, que compré en, no sé, en Brasil o que compré en México. Acá en Argentina es medio difícil. ¿Por qué? Porque yo prefiero fabricar los cosplays. Eso es una peculiaridad que yo tengo. ¿Soy muy fanática de Wolverine? Bueno, hice el cosplay de Wolverine. Así es como yo expreso mi fanatismo de alguna manera. Gracias al cosplay pude viajar por todo el mundo. Y tuve la suerte de poder comprar figuras en Japón. Ya de grande, creo que fue ahí cuando realmente dije, esto vale la pena, invertí. Y además tengo fans que me quieren mucho y también me obsequian cosas. Saben lo que me gusta y los guardo con muchísimo cariño. Muchos de mis amigos saben que soy fan de Wonder Woman y que hice como 12 o 13 cosplays de Wonder Woman. Así que, pues como podrán ver, esta la tengo dos veces, por ejemplo. Que es como una especie, es de Mattel. Es la Barbie Wonder Woman que está espectacular, totalmente articulada. Que me encantaría hacerle la armadura, ya que estamos desde pequeñas versiones que salen en los puestos de diarios. Hasta Funkos, las muñecas de la escuela de superhéroes que tengo varias. Y algunos números de Wonder Woman que también me han regalado porque saben que soy fan. Y de hecho, es la heroína con la que más me identifico. Mis figuras favoritas son las de Kotobukiya. ¿Por qué? Porque me encantan los diseños de Yunya Yamashita. Y he hecho un montón de cosplays inspiradas en las figuras. Aunque a veces, bueno, la mayoría de las figuras no las tengo. La única, me quedan dos. Una de Wonder Woman que es bellísima, es hermosa, primera edición. Y una de Kazumi del Dedo de la Live que es un cosplay que también hice dos veces. Tengo también un bootleg que compré en Perú, pero bueno, no se compara. Así que mi marca favorita de figuras son las de Kotobukiya. Lo malo de coleccionar para mí es que tengo espacio limitado en casa y tengo que priorizar mi trabajo. Sea el taller, los cosplays, las herramientas, los materiales. Y además tengo gatos. Y si uno no tiene vitrinas y no tiene un lugar específico, yo me mudo mucho. Es muy difícil poder tenerlos en la exposición. Así que lamentablemente mis figuras por lo general, como la Silvanian Family y un montón de otras cosas que tengo. Las tengo guardadas en cajas con mucho cariño. Mis Barbies viejas y demás. ¿Y por qué? Porque corren riesgo de romperse. Solamente algunas, las más resistentes como Wolverine aquí, pueden permanecer en la superficie. Lo bueno de coleccionar es que yo disfruto muchísimo ver todas estas cosas. A mí me inspiran. Por ejemplo, yo les decía, soy fanática de chiquita. Me gustaban muchísimo los Playmobil. Y bueno, tengo electo uno de Playmobil, por ejemplo. Y me conseguí esta belleza de pegajoso que... A ver... Es lo malo. Cuando era chica, era un poquito sapo de otro pozo. Porque a mí me gustaban mucho los dibujitos animados. El anime, las películas de ciencia ficción. No me importaba la moda. Me vestía de varón. Me chupaba todo un huevo con tal de poder quedarme dibujando en casa. O mirando Jamie de holograms. O coleccionando cómics. Y cuando fui creciendo, fui desarrollando mi beta artística. Al punto de llegar a fabricar mis propios juguetes. Como por ejemplo, en un evento me dijeron. ¿Te animás a ser la Jane Foster? La editor de Sideshow. Y yo dije, por supuesto que sí. Fue un gran desafío. Y me sentí muy feliz. ¿Pero qué pasa? Como yo soy una mujer bastante pulposa. Bastante vedetonga, si se quiere. También hago cosplay muy sexy. Existe el prejuicio de que yo no hago mis propios trajes. A pesar de que tuve una escuela de cosplay. De que doy seminarios. De que soy jurado internacional. Tengo que luchar incluso dentro de mi ambiente. Para que la gente me acepte. Porque primero piensan, no sé, que soy engreída. O que soy alguien inaccesible. Que es todo lo contrario. Y yo realmente me esfuerzo muchísimo por hacer las cosas que hago. Por fuera del ambiente. Del cosplay, del fandom. También soy artista plástico. Hago también mis figuras. No soy una gran modeladora. Pero las hago. Por eso valoro muchísimo el trabajo de los artistas. Trato de honrarlo con mis cosplays. Pero por fuera de este ambiente. Yo no he recibido un gran caudal de desprecio. O de que me miren mal. ¿Por qué? Porque, primero porque ya soy una chica grande. Y cuando alguien me mira. Sé conducirme. Si alguien me mira raro. Porque me gustan los muñequitos. Porque me gustan las historietas. Porque me gusta hacer cosplay. Yo los miro y les digo. Con mi dinero. Hago lo que yo quiero. Y además. Como por lo general. Hago cosas estéticamente agradables. O que tienen una buena confección. Yo sé que he convertido. Y he hecho salir del closet. A un montón de gente que no se animaba. Ni a hacer cosplay. Ni a coleccionar. Ni a atreverse a mostrar su lado artístico. Y es una de las cosas de las que más estoy orgullosa. Porque familias enteras. Se han metido en el cosplay. Porque yo les dije. No hay edad. Es algo sano. Es algo productivo. No quiere decir que no vivas. No quiere decir que no trabajes. No quiere decir que no tengas pareja. Es todo lo contrario. Pero eso sí. Está bueno. Poder encontrar un círculo de amigos. Que tengan gustos parecidos a los tuyos. Nunca he sido de gastar demasiado dinero en colecciones. ¿Por qué? Porque priorizo quizás los materiales para hacer cosplays. Y porque es mi medio de vida. Y porque son mis juguetes favoritos. Sin embargo. Hay una colección que tengo completa. Hace no mucho tiempo. Los huevos Kinder. Sacaron una colección de heroínas de DC. Y fue para una pascua. Me encanta el chocolate Kinder. Y recuerdo haber comprado decenas y decenas de huevitos Kinder. Más allá de que es emocionante abrirlos. Y ver qué es lo que tienen adentro. Hay mucha gente que colecciona Jack, por ejemplo. Y yo los recontraentiendo. Porque tenés toda la... Es como abrir el paquete de figuritas y ver qué te toca. Entonces. Además de que me pareció buenísimo. De que me tiran heroínas adentro. Y que tienen un detalle. Son súper chiquititas. Pero son muy, muy, muy bonitas. Muchas gracias Javi de Mirada Geek. Por venir a conocer mi humilde colección. Mostrar mis cosas. Escucharme. Dejarme dar este testimonio. Y te voy a regalar desde ya. Algo de colección. Que son estas cartas que tengo gracias a Universo Retro. Que se tomaron la molestia. De hacer un juego de naipes. Con muchos de mis cosplays. Yo tengo más de 250. Ellos eligieron 50 de los más representativos a la fecha. Y se juega como las antiguas cartas de los súper amigos. Con una ilustración súper exclusiva. Y bueno. Desde mi cosplay de ALF. Hasta, no sé. Lara Croft. Y... Este... Rogue. En fin. Así que. Un pequeño regalo de colección. No se sabe. Es una tirada súper limitada. Las pueden adquirir en Universo Retro. Yo se lo afirmo. Este regalo, Javi, es para vos. Muchas gracias. Gracias. Universo Retro. Gracias por ver el video.